La decisión de Juan Carlos I tras descubrir qué ha sucedido con Juan Urdangarín El rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a ser protagonista, pero no por sus polémicas habituales, esta vez, por un motivo familiar. Su nieto, Juan Urdangarín, ha levantado preocupación tras su última aparición en la boda de Teodora de Grecia en Atenas. Ahora, Juan Carlos I ha decidido tomar medidas y reunirse con la infanta Cristina. En medio de la polémica que envuelve al rey Juan Carlos, el monarca ha optado por no responder a las críticas. Ha preferido refugiarse en su actividad favorita, la navegación. Sin embargo, la preocupación por el bienestar de Juan ha sido motivo para que el emérito decidiera reunirse con la infanta Cristina para hablar de la situación de su nieto. Juan Carlos decide tener un encuentro con la infanta para solucionar los problemas de Juan Urdangarín. Recientemente, Juan Urdangarín ha estado en el centro de atención no solo por su aparición pública en Atenas. Juan siempre ha sido uno de los miembros de la familia más afectados por los escándalos que rodean a su padre, Iñaki Urdangarín. Las consecuencias de la separación de sus padres y las repercusiones legales de su progenitor han sido un peso considerable. Además, su ruptura amorosa ha sido uno de los eventos que más ha afectado su estabilidad emocional. La relación que mantenía en Londres ha terminado, lo que llevó al joven a regresar a España. Esta situación no ha pasado desapercibida para su abuelo, quien siempre ha estado pendiente de sus nietos. No es la primera vez que el rey emérito muestra su preocupación por el bienestar de sus nietos. Juan Carlos I ha sido una figura clave en momentos difíciles para la familia. A pesar de las polémicas que han manchado su imagen pública en los últimos años, el monarca siempre ha intentado mantenerse cerca de su familia. Tras la reciente boda de Teodora de Grecia, a la que Juan Urdangarín acudió junto a su madre y hermanos, la situación de Juan ha vuelto a preocupar al emérito. A pesar de las complicaciones personales que enfrenta el rey Juan Carlos, éste ha decidido hablar con la infanta Cristina para abordar el tema. Juan Carlos I ha encontrado en San Senso un refugio en los últimos años. El pasado martes, el monarca llegó a esta localidad gallega para disfrutar de su pasatiempo favorito, navegar. Allí, se reunió con su hija, la infanta Cristina, quien venía de la boda de su prima Teodora. Este encuentro fue más que una simple visita familiar. La situación de Juan Urdangarín ha sido el tema central de la conversación entre Juan Carlos I y la infanta Cristina. Ambos están preocupados por el estado emocional de Juan y han decidido tomar medidas para ayudarle en este difícil momento. La preocupación por el bienestar de Juan Urdangarín ha sido un tema recurrente en los últimos meses. El joven, afectado por las dificultades familiares y su ruptura amorosa, ha mostrado señales de que necesita apoyo emocional. Juan Carlos I, fiel a su papel de abuelo preocupado, ha decidido tomar cartas en el asunto. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión. Y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire, y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.